En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa de la Bartolina Cisa, quienes ratifican su respaldo al presidente Luis Arce Catacora. También están respaldando a Evo Morales por los logros alcanzados durante los 14 años de su gobierno. También le han mandado un mensaje a la derecha, a esa derecha que se encuentra escondido bajo la sombra de A.D. Coca, que no permitirán otro golpe de Estado y le advierten a Luis Fernando Camacho y a Rómulo Calvo que están buscando dar golpe de Estado. Ellos serán los responsables de lo que pueda pasar. También vamos a escuchar al diputado Irwin Bazán. Irwin Bazán ha remetido contra Evo Morales. Dice que Evo está detrás de las movilizaciones en contra de los Yunga. Dice que busca hacerse del control absoluto de la Coca de Bolivia para seguir en el narcotráfico y tomar el control, mencionó el diputado Irwin Bazán. Ya ustedes saben ya que los que me siguen en Camina Sur saben interpretar las cosas. Acá cuando yo le escucho hablar así a Irwin Bazán el día de hoy al decir que Evo Morales está en contra, está promoviendo la movilización. Yo pregunto, tendría pues que Evo estar loco para promover la movilización que está habiendo en este momento, junto a Freddy Machacado. Y siempre estos pititas hablan al revés. Entonces todo cabría indicar por la misma boca del diputado Bazán que Fernando Camacho estaría promoviendo las movilizaciones. Entonces es lamentable la actitud de estos pititas. La ley dice con absoluta claridad que el mercado que defienden los cocaleros de los Yungas es un mercado legal. El gobierno insiste en generarle paralelismos y en alular el mercado de los cocaleros de los Yungas. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de las movilizaciones contra los cocaleros de los Yungas? Evo Morales, ¿de dónde viene la base del poder de Evo Morales? De las seis federaciones del trópico de Cochabamba que manejan el mercado de la coca del Chapare. Ya sabemos, un mercado que se va casi exclusivamente al narcotráfico. ¿Y por qué entonces Evo Morales está detrás? Pues porque del mercado de los Yungas, del mercado de la paz. Pues porque quiere tener control total sobre la coca del país. ¿Por qué quiere tener hegemonía de la coca del país? ¿Y para qué? Para generar y para hegemonizar sus vínculos con el narcotráfico. Evo Morales sabe que hay una línea de narcotráfico que pasa por el norte de Potosí hacia la frontera. Entonces Evo Morales quiere tener el control de todas las líneas del narcotráfico en Bolivia. Y por eso necesita previamente tener el control de todo mercado de la coca cuanto exista en el país. Y por eso que quiere quitarles el mercado legal de la coca a los cocaleros de los Yungas. Quiere hegemonizar. Porque de ahí viene la base del poder de Evo Morales. Evo Morales está detrás, está arremetida contra los cocaleros de los Yungas que mantienen una resistencia ya a este punto heroica contra el gobierno nacional y contra Evo Morales. ...del ampliado nacional de emergencia de respaldo rotundo a nuestro gobierno Lucho y David. Dentro de eso hemos determinado, ¿no? Por tanto, el ampliado nacional de emergencia de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas e Indígenas originarias de Bolivia, Bartolín Asísa, en uso de sus legítimas atribuciones conferidas por el estatuto y reglamento, resuelve, primero, ratificamos el respaldo contundentemente y consecuente a nuestro gobierno, a la cabeza de nuestro hermano Luis Arce, presidente y gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Nacional de Bolivia, que trabajan incansablemente por la reconstrucción de la economía, reactivar nuestras empresas estatales y lucha frontal contra la pandemia. Dos, ratificamos el respaldo rotundo al hermano Evo Morales, como líder nacional e internacional indiscutible y comandante del proceso de la revolución democrática y cultural y actual presidente del MASI-PSP por las grandes transformaciones, avances y logros en lo económico, social, político y cultural a favor del pueblo boliviano. Tres, advertimos a la ultraderecha fascista y racista, escondida en la radical ADEPCOCA, CONCIPO y Comité Cívico Pro Santa Cruz, que no vamos a permitir amenazas o desestabilización contra nuestro gobierno, ni mucho menos un segundo golpe de Estado politizado con el pretexto de censo o conflicto sobre la coca en La Paz. Cuatro, advertimos a Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo y sus secuencias violentos que no provoquen al pueblo boliviano. Perdieron las elecciones, ahora no pretendan derrocar a un gobierno constitucional que ganamos con más de la mitad de votos. Las consecuencias nefastas serán de su entera responsabilidad. Cinco, convocamos a las organizaciones sociales a nivel nacional y pueblo boliviano, en general y ciudadano de a pie, independiente, a participar de la gran marcha en defensa y respaldo a nuestro gobierno, Luis Arce, presidente y David Choquebanca, vicepresidente, ante los intentos de nuevo golpe de Estado, porque ya vivimos una dictadura durante 11 meses y los resultados fueron un desastre. Seis, convocamos al pueblo boliviano y las organizaciones sociales en estos momentos difíciles a la unidad, consecuencia y lealtad para resguardar nuestro gobierno. Siete, ratificamos el estado de emergencia para defender el Estado de Derecho, la democracia y a nuestro presidente Luis Arce y vicepresidente David Choquebanca. Es dado en el ampliado nacional de emergencia de la Confederación Nacional de Mujeres junto a nuestras departamentales, siendo día martes 23 de agosto de 2022 años. No solo eso, nuestra convocatoria del pacto de unidad lo tenemos, también nuestra convocatoria instructiva para todas nuestras departamentales. Hoy ya están nuestras ejecutivas aquí presentes en la ciudad de La Paz, en el sede del gobierno y nuestras bases vamos a estar presentes en esta gran marcha como confederación junto a nuestras departamentales y regionales afiliadas a la confederación para defender a nuestro presidente Luis Arce Catacora, vicepresidente David Choquebanca. No solo eso, junto a todas las organizaciones, así también pues junto a nuestro líder. ¡Que viva la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas y Indígenas y Presidentes de Bolivia, Bartolín y Aziza! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, David Choquebanca, vicepresidente! ¡Que viva! ¡Que viva la devolución democrática y cultural!